Bien, estamos aquí porque estamos aprendiendo y queriendo escuchar todo lo que tú has venido a enseñar a este mundo en neurociencia, en éxito y contarnos un poco de tu trabajo, tu perspectiva de todo lo que está pasando en el mundo. Qué bueno, pues la verdad es que yo creo que en este momento histórico, no sé cómo estáis ahora por allí, por aquí, por España ya estamos saliendo poco a poco del confinamiento, pero está la verdad que va a haber un cambio de paradigma, no es un cambio de era, sino es la era del cambio y lo que vamos a hacer desgraciadamente todos es tener que adaptarnos a una nueva broma de juego. Pero creo que la neurociencia en este sentido nos puede dar mucha información vital porque en un momento dado tenemos ante nosotros la oportunidad de entender mejor cómo funciona la mente del ser humano en situaciones de máximo estrés. De hecho, he publicado, lo voy a ponerlo así, me permites en el chat, porque hemos justamente subido un documental, a ver si tengo chat aquí, vale, a ver chat aquí, ok, hemos publicado en el, en el, voy a poner, mentesmaestras.es, la gente que quiera se da de alta aquí gratis, mentesmaestras.es, ok. Hemos publicado un documental sobre el COVID-19 explicando desde la ciencia qué es realmente el COVID-19, cómo funciona, cuáles son los problemas que de alguna forma traen, por qué se llama COVID-19, lo primero es porque se descubrió en el año 2019, lo primero que hay que saber, no es porque hay 19 COVIDs anteriores, sino por el año de su descubrimiento y cuál es el efecto que va a tener porque vamos a tener que convivir con él una temporadita. Así que la gente que quiera, si entra en esa página web, se da de alta gratis, va a poder acceder a documentales y uno sobre el COVID-19. Ok. ¿Y qué es lo que, qué es lo que tú has estado aprendiendo de toda esta conmoción a nivel global, el encierro? ¿Qué, qué nos puedes decir de tu percepción? Vamos a ver, yo creo que, que el primero que nada, el más beneficio ha sido, digamos, pues la naturaleza, ¿no? Que la hemos dejado en paz, los ríos han estado aquí en Venecia, por ejemplo, en Italia, habían delfines por los canales, cosas que no se veía hace 200 años, ballenas por las playas, los animales salían a las calles. ¿Por qué? Pues lógicamente estábamos haciéndoles daño a todo su entorno y gracias al confinamiento, al menos la naturaleza se ha podido resarcir. Pero creo que nos hace pensar la fragilidad en lo que tenemos. Creo que pensamos que somos invulnerables, que lo resolvemos todo, que todo es posible y no nos damos cuenta de que lo podemos perder todo de la noche a la mañana. Aquí en España, en España, han cerrado más de 140.000 empresas en dos meses. 140.000 empresas que iban al día y que, lógicamente, cuando han estado dos meses sin facturar, se han quedado arruinados. Imagino que en otros países pasará lo mismo. Yo creo que nos demuestra a él y la fragilidad que tenemos. O sea, hasta ese punto no tenemos nada, ni siquiera el usufructo demasiado largo del uso de los zapatos que tenemos. Todo es un préstamo y como tal tenemos que vivirlo. Además de que aquí en España ha habido más de 25.000 muertes. Por lo tanto, lo mismo, fragilidad en nuestra vida, fragilidad en nuestra economía. Así que tenemos que pensar que puede venir otra pandemia, que puede venir un rebrote de la pandemia a partir de octubre y que tenemos que estar preparados porque esto, lógicamente, ha llegado para quedarse. No es un tema aislado ni puntual. Es un tema que se va a quedar como parte de nuestra vida. ¿Y qué es lo que tú ves con, digamos, todo ese cambio económico y las personas que ahorita, digamos, primero era el miedo al virus, pero ahora es el miedo a volver y a no tener trabajo? Yo creo que las normas de juego nuevo nos ponen en delante esto. Ahora mismo estamos aquí conectadas, un montón de personas desde muchas partes del mundo, en tiempo real. Por lo tanto, Internet ahora se va a hacer presente. Mira, yo voy a decir una cosa para ti y para todos tus oyentes y oyentes. El tema de, por ejemplo, en Europa. En Europa muchas fábricas ya están quitando a las personas y poniendo robots. ¿Por qué? Porque sabemos que la tecnología a nivel robótico está mucho más avanzada, evidentemente, de lo que pensábamos, pero iba despacio. Pero un robot no se pone enfermo, no coge vacaciones, no se queda embarazado. O sea, un robot está a 24-7. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que en los próximos años vamos a ver que lo que puede hacer una máquina, el hilo va a hacer una máquina. Por lo tanto, o te buscas trabajos que puedas hacer persona a persona, pues estás perdido. Porque las fábricas van a ser más cada vez mecánicas. Todos los trabajos que puede hacer un ordenador, lo va a hacer un ordenador. En España casi los bancos no te atienden. O sea, tú vas a un banco y hay cuatro o cinco cajeros fuera y te dicen, no hagan el cajero. Y luego atienden hasta las 10. Y luego atenderán tres días a la semana, luego un día y luego no habrá nadie. ¿Cuál es el fin? Al final es que si no nos damos cuenta que tenemos que buscar negocios en los que podamos hacerlo. Persona a persona estamos perdidos. Mira, en 2030 en Europa todos los coches van a ser autónomos. O sea, conductores de camión, conductores de autobús, taxistas, van a perder el trabajo porque el coche va a ir solo. Entonces, no va a haber accidentes. Por lo tanto, los seguros de accidente van a bajar. Por lo tanto, las compañías de seguros tendrán que hacer otro tipo de seguros. Como no vas a tener coche porque el coche va a ser autónomo y un coche es suficiente para la familia, van a desaparecer los parkings. O sea, va a cambiar todo. Desgraciadamente por un virus invisible va a desaparecer. Tú que eres una persona que tiene mucho conocimiento espiritual, ya se sabe que se dice que lo más importante es lo invisible, no lo visible. Y esta es la prueba. Con el virus no lo vemos, pero ha cambiado el mundo entero. ¿Y qué opciones hay ahora para todas esas empresas y esas personas que están? Tú hablas mucho de dominar las emociones y el miedo. ¿Qué les estás diciendo a todos esos que están sin trabajo? Básicamente, tienen que reinventarse. Vamos a ver, la crisis, que en griego quiere decir cambio, es algo que nos hace replantearnos. En las crisis hay gente que se queda por el camino y hay gente que sobrevive y gente que se refuerza. Hay dos tipos de empresas. Empresas que cierran ventas y empresas que cierran sus puertas. Por lo tanto, o te reinventas o estás perdido. Yo creo que mucha gente ha tenido la velocidad de adaptarse y ha cogido el tren. Y otros están esperando que venga algo distinto o que vuelva a la antigua realidad. Y esa no va a volver. Será una realidad nueva. La verdad es que a mí me daba pena, hoy he salido un rato, porque podemos salir a ciertas horas a pasear, y ver toda la gente con mascarillas, ¿no? O barbijo, como llamáis vosotros. Es rarísimo porque antiguamente, no tan antiguamente, hace no mucho, ver a alguien con una mascarilla era porque estaba enfermo. Entonces, ver a alguien con eso y decir, uy, qué pena, está enfermo. O nos puede contagiar o lo podemos contagiar. Pero ahora mismo todo el mundo por la calle, niños, ancianos, todo con esto, claro, está cambiando. Y a la gente solo puedes verle de aquí para arriba, porque esto ya no se lo ves, ¿no? Incluso en algunas joyerías, aquí en España, ya están pidiendo que la gente antes de entrar se quite la mascarilla, porque hasta para los ladrones les sirve, ¿no? Ya le dan la máscara puesta para atracarse y que lo reconozcan. Unas gafas de sol y una máscara de estas y ya está, ¿no? Por eso yo creo que vamos a ver cómo cambian muchas cosas, pero al mismo tiempo es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad de entrar en el mundo. Mira, yo siempre digo que somos más de 650 millones de hispanoparlantes. Por tanto, tenemos un mercado brutal con este idioma. Ya lo quisieran los italianos, ya lo quisieran los alemanes, ya lo quisieran los belgas, los holandeses, que tienen reducido su idioma, incluso los franceses, ¿no? Aunque están en Francia y en algunos países europeos y en Canadá, pero no es como el español, que estamos en todo el mundo. En Estados Unidos, en los próximos 10 años, habrá más gente hablando español que inglés. ¡Guau! Pues los americanos tienen un hijo o ninguno y los latinos tienen dos o tres. ¡Nos reproducimos más rápido! Entonces, el mundo está cambiando y tenemos que tener esa visión global, ¿no? Y entonces tenemos que empezar a darnos cuenta de que tenemos una gran oportunidad si nos movemos en este momento. Por eso, en este documental que me gustaría que la gente lo viera en mentesmaestra.es, gratis completamente, vais a leer los últimos descubrimientos. Hasta dentro de dos años no va a haber vacuna. ¡Dos años! Vacuna real, que todo el mundo pueda acceder. Claro que los americanos serán los primeros que tendrán la vacuna, luego los de los alemanes, y en proporción a la capacidad económica, los países están recibiendo las vacunas. Pero se entiende que el mundo entero tardará dos años en tener la vacuna. Por tanto, no pasa nada. Hemos sobrevivido a la peste en Europa. En Europa, la mitad de la población murió con la peste, la peste negra. Pero aquí estamos. Por tanto, no van a acabar con nosotros, pero sí vamos a prepararnos. Primero, a tener una economía más fuerte, de forma individual, y como país. Y, por supuesto, a desapegarnos de lo material, porque lo podemos perder muy rápido. Y es fuente de sufrimiento, como tú bien sabes. ¿Y cuáles serían, digamos, los pasos para que nosotros empecemos a tomar en cuenta este cambio? ¿Qué tenemos que cuidarnos o qué ya no tenemos que esperar? ¿Qué nos dirías para volver a lo que ya no es normal y es otra cosa que ni sabemos? Sí, la nueva normalidad. Pues yo creo que tenemos que ser primero que nada, es decir, ¿cómo yo puedo reinventarme en este momento para que mi negocio pase a un nivel distinto en el que yo pueda conseguir que mi economía no cambie? Mira, yo cuando me preguntan cuál es para mí la definición de riqueza, yo siempre digo lo mismo. Riqueza o fortuna es el tiempo que puedes estar sin trabajar manteniendo tu mismo nivel de vida. No los coches que tienes, la casa que tienes. Hay gente que en dos meses se ha quedado sin nada. Dos meses, menos de dos meses. Entonces, mírate, ¿cuánto tiempo puedo aguantar? ¿Un año? ¿Tres meses? Esa es mi riqueza, esa es mi fortuna. Tres meses, porque en tres meses no hago nada, me quedo sin dinero, ¿no? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es revisar nuestra economía, nuestras fuentes de ingresos, tener múltiples fuentes de ingresos. No una, varias fuentes de ingresos. Luego, adaptarnos al mundo de internet, al mundo online. Ahora estamos todos aquí, yo no veo mascarillas. ¿Sabéis por qué? Porque no hacen falta. Aquí no, ahí sí. Por lo tanto, yo creo que tenemos que empezar a darnos cuenta que tenemos tan fácil como un internet en casa, una cámara y un portátil o un ordenador, el mundo a nuestros pies. Empezamos a pensar, ¿qué puedo vender? ¿Cuál es mi talento? ¿Cuál es mi capacidad para conseguir que las personas puedan recibir de mí algo de valor? Y trabajar en ello. ¿Y cómo es que, por ejemplo, yo tengo varios pacientes que son personas que tienen más de 50 años, 60? Y aquí lo que suele pasar es que dicen que los mayores tienen más riesgo. Y al aislarse, se han aislado también del contacto. ¿Tú piensas que también ese es un factor, el hecho de que estén aislados y que ya la gente ni los salude, ni ni hay un abrazo? ¿Cómo ves eso? Vamos a ver. Primero que nada, la realidad es que la pandemia afecta efectivamente a la gente más mayor. Por tanto, esa es la gente que tenemos que haber protegido. No a todo el mundo, igual, sino sobre todo a los mayores. Por eso aquí en España ha habido muchas muertes en residencias de ancianos, porque se han contagiado entre ellos rápidamente y las defensas, que lógicamente no han sido capaces de afrontar la enfermedad. Pero creo que sí que vamos a tener que tener un aislamiento social durante una temporada. Pero creo que si mantenemos ciertas normas de comportamiento, el tema de las mascarillas, lavarse las manos bien y demás, podemos estar en contacto. Ahora mismo, por ejemplo, en España, ahora mismo donde estamos nosotros, te puedes reunir hasta con 10 personas. O sea, manteniendo la distancia social, manteniendo el tema de la mascarilla, lavándose bien las manos, podemos evitar el tema del contagio. Pensad que el contagio nos ha pillado fuera de juego, Eric. No sabíamos esto qué era. Aunque todos los años hay una gripe y todos ellos se reúnen en Ginebra, en Suiza, en Europa, para poder ver qué vacuna van a sacar para esa nueva cepa de la gripe, esta ha sido inesperada. Y no descartemos que sea creada en laboratorio como un arma biológica. Porque no sabemos. ¿Por qué ataca justamente a los más mayores y no a los niños? Es muy selectivo el virus, ¿no? Entonces, hay muchas sospechas, ya sabéis que hay teorías de la conspiración sobre que en China ese virus se creó de alguna forma y luego se les fue de las manos, pero se creó como un arma biológica. La guerra ya no se va a hacer con misiles, se va a hacer con virus. Es más fácil, más barato, más rápido. Yo me contagio, tardo 15 días en desarrollar síntomas, yo me voy a un país, me voy a un cine, me voy a un teatro, me voy a un partido de fútbol, ya está. Por lo tanto, vamos a ver cómo todo cambia, incluso esto, ¿no? La guerra bacteriológica siempre se ha hablado de ella, pero ahora muchos gobiernos se han dado cuenta que con virus son más potentes que con misiles. ¡Wow! ¿Qué consejo les das? Aquí en el público tenemos harta gente que todavía está en la universidad o está empezando a trabajar. A ese rango de edad, ¿qué les dirías? Pues les diría que disfruten del momento porque esto es un momento histórico. Esto va a aparecer en los libros de texto durante el resto de nuestras vidas como una especie de momento en la historia del ser humano. Igual que en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, hay documentales que la gente se acostumbre. Por lo tanto, quiero que entre comillas se den cuenta que son parte de la historia, que tienen algo que contarle a sus nietos, que es algo que realmente vamos a combatir juntos, pero que también es una experiencia de vida. Si no hubiera pasado nada, evidentemente, pues nuestro día hubiera sido relativamente plana, pero esto realmente nos ha hecho reconfigurar nuestros pensamientos. A los jóvenes, chicos, chicas, a internet, creerme, buscar en las redes sociales, buscar... Mirad, aquí en España hay influencers que cobran 40.000 euros al mes por grabar vídeos en YouTube. La mayoría de las profesiones que conocéis son del siglo XIV, del siglo XV, del siglo XVI, del siglo XVII. Hacer cosas del siglo XXI. Hacer los influencers, hacer infoproductos, hacer trabajo en redes sociales. O sea, vamos a ir a lo que ahora mismo, evidentemente, es una profesión del momento actual. Lo que la gente está haciendo por ahí, evidentemente, es lo que puede, pero los jóvenes tienen el mundo por delante y tienen una cosa que nosotros vamos perdiendo, el y que es el tiempo. Ellos tienen mucho tiempo aún, así que lo aprovechan. Ok. Aquí tengo una pregunta. Dice, yo tengo un negocio vivo del día a día. ¿Qué puedo hacer? En Bolivia somos del tercer mundo y no tenemos ahorros. ¿Cómo empezar sin ahorros? Vamos a ver. En principio, el tema del tercer mundo y del primer mundo, al final se ha visto afectado exactamente igual. El problema es como todo, ¿no? El tema está en tener reservas. Es como si vas a recorrer un desierto y si tienes una cantimplora con agua, la tienes vacía. Evidentemente, estará lo que en Bolivia quizás sea más complicado, pero creerme, soltemos lastres. Si tu negocio en este momento histórico no funciona, busca alternativas, busca un plan B, busca hacerlo de otra forma, porque creo que es el momento de darse cuenta de que las cosas que funcionaban ayer, hoy ya no funcionan. Aunque tú las quieras, aunque te encante, que yo tu mamá me leí a 20 años con ellas, no funcionan. Mira, aquí en España hay muchos restaurantes que funcionaban fenomenal y de la noche a la mañana han tenido que cerrar porque no pueden trabajar. Ahora pueden tener mesas en, digamos, en la terraza, pero el 50% de las mesas y dos, o sea, no funcionan. Entonces, mira, yo voy a contaros un ejemplo de un cliente mío, un cliente que tiene discotecas, que tiene pubs, una persona que ganaba mucho dinero y de la noche a la mañana me dijo, Eduardo, no te puedo pagar, mis discotecas están cerradas, mis pubs están cerrados, mis discotecas están cerradas, no tengo dinero. O sea, me estás ganando todos los días mucho dinero, aparás en seco. ¿Qué ha hecho? Estás reinventando, le estamos ayudando a reinventarse otros negocios. Por lo tanto, yo creo que el tema es, párate, piensa si tu negocio tiene continuidad y si no, empieza a buscar alternativas. Ok. ¿Qué debemos hacer para no tener tanta depresión y miedo del futuro? Vamos a ver, la depresión, recordar que está basada en el pasado y la ansiedad en el futuro. O sea, lo que estáis teniendo, si es miedo al futuro es ansiedad, más que depresión, ¿no? Lo que pasa es que es cierto que cuando entras en ese proceso de ansiedad puede ser que también de alguna forma el miedo te dé la sensación de que estás depresivo. Vamos a ver, la depresión no ayuda, no suma, no aporta, no empuja, frena. Nosotros lo que podemos hacer es dejar que nos frene más una situación incluso propia que la externa. Entonces, lo que tenemos que hacer es, si queremos sobrevivir, tenemos que ponernos de pie y seguir avanzando. Evidentemente, no va a ser sencillo, va a ser fácil, pero recordad que, como decía, aquí en Europa sufrimos la Segunda Guerra Mundial, bueno, la Primera, la Segunda, pero la Segunda Guerra Mundial la mayoría de Europa quedó devastada. Hoy en día, ciudades como Berlín, como París, sociedades florecientes de nuevo. No tengas miedo al futuro, simplemente ponte en marcha, busque alternativas, ve tu mejor versión y el objetivo lo vas a conseguir seguro. ¿Podrías hablarnos un poco sobre esto de la neurociencia, por favor? Por supuesto. La neurociencia básicamente es una ciencia médica que aparece para ayudar a la gente en trastornos degenerativos o enfermedades degenerativas a nivel celular. Lo que pasa es que cuando desarrollamos la tecnología nos damos cuenta que podemos percibir emociones, podemos percibir sensaciones, podemos percibir de alguna forma lo que la persona está pensando. Por lo tanto, lo que hace que la neurociencia deriva en algunas áreas es como el neuromarketing, que es antes de sacar un producto, ponerlo delante del cliente, el cliente lo ve y entonces podemos detectar si los colores, las formas, realmente le gustan o no le gustan. Por lo tanto, lo que hacemos es acertar más con las propuestas. ¿Por qué? Porque sabemos que lo que vamos a sacar está testado cerebralmente. La boca puede mentir, el cerebro no. Entonces, alguien te puede decir, no, me encanta, pero su cerebro si no le gusta, no le gusta. Por lo tanto, la neurociencia lo que hace es desde la investigación del órgano más poderoso que tenemos es el cerebro y trabajando cómo podemos sacar partido para mejorar la experiencia de la gente. En el mundo médico trabajamos la parte degenerativa en el celular, pero en la parte empresarial, neuroventa, neuromarketing, neuroidealgo, todo lo que podamos medir. Mirad, aquí tenemos cuatro elementos fundamentales para medir. Uno es el electro, una parte que ponemos en el cerebro de la gente que lógicamente ahora ya es bluetooth, antiguamente era con cables, para detectar el movimiento y eso como se vea a través de más sangre o menos sangre en una parte del cerebro. El sensor detecta, si entra más sangre entonces sabemos que esta zona se estimula. Dos, medición albánica de la piel. Que sube la temperatura de tu piel o que sudes es precisamente un síntoma de que hay una reacción emocional. Tercero, seguimiento ocular. Lo que hacemos es, dependiendo de los ojos donde están, vamos viendo que más se fija. Y cuarto, reconocimiento facial. Tú no puedes, puedes hacerlo si estás muy preparado o preparada, pero normalmente no puedes con tus gestos engañar a otra persona porque los gestos o microgestos son tremendamente naturales. Por ejemplo, con esas cuatro tecnologías podemos medir cuando una persona está a gusto, está estresada, está concentrada, está pensando en otra cosa y en base a eso creamos estrategias comerciales, empresariales o médicas, dependiendo. ¿Y cómo podríamos usar esa neurociencia en la hora que estamos aislados? ¿Hay que contratar a alguien para que haga eso? Vamos a ver, en principio la neurociencia normalmente requiere un laboratorio, porque hoy en día los equipos son relativamente más sencillos, unos equipos lógicamente básicos. Tú piensas que la neurociencia para lo que es útil es, o para que tú hagas un estudio, imagínate que vas a lanzar un producto y quieres saberlo y tus clientes son hombres y mujeres entre 20 y 30 años. Lo que haces básicamente es citar a gente de esa edad, poner todo el equipo y ver cómo reacciona tu propuesta. Pero si uno no va a hacerlo de forma regular, mejor una empresa, por ejemplo, la Academia Europea de Neurociencias. Voy a poner la página para que la gente lo pueda ver también y va a ver todos los ejemplos que tenemos. Lo pongo aquí en el chat. Ahí podéis ver lo que hacemos, los estudios que hacemos. ¿Y cuál es el tema? Al final es lo que comentamos. En vez de ir a ver si aciertas o no, vas a lo seguro, que es proponerle algo a alguien que has testado previamente. Mirad, hace poco estuvimos haciendo un estudio para lanzar un chocolate, chocolate soluble, para ponerlo en la leche, a China. La empresa quería exportar a China, pero lo que hicimos básicamente fue traer chinos que vivían en España y hacer las pruebas con ellos, porque queríamos que la sensibilidad de esa cultura se viera reflejada en el producto. No sería un español entre 20 y 30 años. Tiene que ser un asiático. ¿Por qué? Porque los colores del envase, el sabor, y una serie de cosas tenían que coincidir con las demandas. Por eso, la neurociencia lo que hace es facilitar. ¿Sabes cuál es el mejor sitio para hacer publicidad ahora mismo? No, ¿dónde? El más sencillo, o en este caso, más efectivo es Facebook. ¿Pero por qué Facebook? Porque a ti te salen unos anuncios distintos de los míos. Porque el algoritmo detecta lo que a ti te gusta, lo que tú buscas, lo que investigas, y en base a eso te enseña. A mí me enseña otras cosas. Por tanto, poner una valla de publicidad en la calle, la ve gente pobre, rica, guapo, feos, con dinero y sin dinero. Pero el Facebook lo que te hace es enseñarte solo si tienes un perfil concreto. Por tanto, volvemos a lo mismo, inventamos en cosas del siglo XXI, herramientas que permitan optimizar cada acción que hagamos. Recuerda que Facebook, en colaboración con la Academia Europea de Neurociencias, tiene 12 laboratorios por todo el mundo, analizando constantemente todo lo que publican. Y justamente aquí hay una pregunta, ¿qué redes sociales son imprescindibles ahora? Imprescindibles depende para qué, pero Instagram y Facebook, seguro, y si estás en el mundo de la empresa, LinkedIn. LinkedIn es una, para mí, red social a nivel empresarial imprescindible porque hay más de 500 millones de empresarios, dueños de empresa, directivos, etcétera, que están dentro de esa red social. Por tanto, Instagram y Facebook, seguro, y LinkedIn si quieres entrar en el mundo de la empresa. Ok. Hay una persona que me dice, ¿qué consejos nos das a los padres porque los hijos se están volviendo muy adictos al Internet? Vamos a ver, el tema del Internet depende de la edad que tengan, lógicamente. El tema del Internet tenemos que entender que son ya nativos digitales, o sea, tenemos los millennials que ya tienen 40 años, luego están los centennials, está la generación X, o sea, son nativos digitales, entonces para ellos es tan natural como jugar a la pelota para nosotros en nuestro momento o ir en bicicleta. Por lo tanto, no podemos coartar algo que para ellos es básico, pero sí que de repente podemos administrarlo. A partir de cierta edad ya podemos dar más libertad, pero con una edad relativamente pequeña tenemos que ir con cuidado porque recordemos que todo lo que tiene que ver con Internet lo que hace es estimular la parte del cerebro por los colores y genera adicción, incluso puede generar epilepsia. Entonces, pensar un momento que un móvil para un niño es como ir a Las Vegas. Todos son colores, todos son luces y te tiene la gente así, pero también genera un tipo de adicción grave. Por lo tanto, niños a partir de 12 años se puede dar un poco más de libertad, pero al menos de 12 años hay que administrar el uso de los móviles, tablets, etc. Aquí me dicen, ahora, ¿cuál será la nueva profesión de moda para hacer dinero? Y los influencers, ¿quiénes son? Vale. La nueva profesión de moda será tener una tienda en Internet o tener algo en Internet que permita que tengas un mercado global que te compre, ¿no? ¿Por qué? Porque es sencillo, porque está abierto 24 horas al día y porque no hace falta que te desplaces. ¿Qué es un influencer? Un influencer es una persona que tiene un montón de seguidores y que las marcas lo contratan para que anuncie su producto. Voy a hablaros, y aquí veo que hay muchas mujeres, por ejemplo, de las Kardashian. Las Kardashian sacan mañana un pintalabios en un vídeo y se venden millones de pintalabios porque como influencer influencian a la gente como por lo que hacen. Toman un batido y la gente, ah, pues si lo toma yo, lo tomo yo, ¿no? De hecho, cualquier persona que veamos en anuncios, Josh Cluny con el café o cualquiera de estos, son influencers. Los contratan porque si Josh Cluny toma ese café y yo me quiero parecer a él, tomo su mismo café. Entonces, a nivel de la gente más joven, un influencer puede ser que hable de, no sé, desde videojuegos, pasando por cualquier cosa que sea atractivo para su comunidad, para la gente de su edad y en base a eso generar seguidores. Mirad, Facebook es una herramienta muy potente pero YouTube, por ejemplo, te paga 0,50 céntimos de euro por cada mil visitas a tu vídeo. Imagina por un momento lo que ganó Luis Fonsi con el Despacito que tuvo mil millones de reproducciones. ¡Wow! Mucho dinero. Mucho dinero. Solo por ahí, aparte lo que ganaba por los conciertos, por la venta de discos, por lo que fuera, ¿no? Pero solo por reproducción. hacerse influencer es también una forma de ganar dinero del siglo XXI para gente joven. Pero, Eduardo, ¿tú qué piensas? Como tú sabes, antes teníamos, digamos, ídolos que tenían un poco más de base. Suele pasar, por ejemplo, no sé, no solo Despacito, sino hay otros que también son influencers pero a la mala. No puedes hacer nada porque hay una corriente de personas que los siguen. Y eso va a ser como que cada uno va a tener que aprender, ¿no? A poner un freno y distinguir quién es tu influencer. ¿Cómo frenas eso? Primero que nada, tenemos que entender que el concepto de influencer, aunque le pongamos el nombre ahora anglosajón, es algo antiguo. El primer influencer que conocemos fue Jesucristo, ¿no? Porque mira la iglesia que montó. Más de mil millones de personas en el mundo son cristianos. Por otro lado, influencer es una persona que es capaz de influenciar a otros para que tomen decisiones. Claro que hay influencias en negativos, siguen haciéndose camisetas de Pablo Escobar y siguen haciéndose cosas de narcotraficantes. ¿Por qué? Porque hay gente y los clientes se inspiran ellos y los siguen y los tatúan en el brazo, ¿no? Pero lo importante es que la gente entienda que un influencer, como tú decías, puede ser positivo o negativo, pero tenemos que ver los influencers que nos aportan valor realmente, que nos ayudan. Todos hemos tenido ídolos, todos hemos tenido pósters en la pared de cantantes, ¿no? Todo el mundo hemos seguido a gente, hemos tenido las carpetas fotografías de gente a la que enviábamos, pero lo importante es que veamos qué nos aporta de valor, si está sumando o restando, porque si ese influencer lo que hace es llevarte por un camino negativo, lógicamente, más que un influencer es un destruyer, ¿no? Saben que te está destruyendo tu vida. Yo lo que propongo es que la gente sea influencer positiva, que ayude a la gente a mejorar su vida, sus relaciones, cualquier cosa que tengas. Mira, todos somos superiores al resto en algo y es lo que tenemos que compartir con el mundo y es lo que somos superiores al resto y ahí tenemos que hacer el trabajo. ¿Qué tipo de influencer eres tú? Yo soy un influencer científico, o sea, intento llevar la ciencia a todo el mundo porque entiendo que la ciencia, mira, hay cuatro caras para alcanzar la iluminación, ¿vale? Tú estás en el tema de los chakras y demás, que son la religión, pero entendiendo religión como religare, reunir a la gente. Luego está la política como la ciencia de guiar los pueblos. Luego está el arte porque lógicamente es la armonía y la última es la ciencia, la última cara de la pirámide, ¿no? Entonces yo estoy en la cara de la pirámide de la ciencia, llevando a la gente a la ciencia para que entiendan que realmente cuando te apasiona el poder entender las cosas, te convienzas realmente en una persona que tiene respuestas a las cosas. Yo soy, como sabes, filósofo de vocación y la filosofía tiene que ver con el amor a la sabiduría. Así que lo que quiero es que la gente ame la ciencia porque la ciencia nos da conocimiento que es la que va a hacer, por ejemplo, que nos salve la vida, ¿no? A través de la ciencia van a aparecer las vacunas. Por eso la ciencia es algo que debe estar en la vida de todo el mundo, en un grado o en otro, pero debe estar presente. Aquí hay una persona que me escribe y me dice cuál es la probabilidad de ser influencer, digamos, uno de cada mil o con cuánto es el porcentaje. O sea, cualquier persona puede ser influencer. Es más, yo he dicho antes jóvenes, pero la verdad es que ahí me he equivocado. Cualquiera puede ser influencer. ¿Qué es lo importante? Que digas algo que a la gente le apetezca escuchar. Puede ser bueno, puede ser, no digo malo, sino puede ser algo que, no sé, se meta con el sistema. Cualquier cosa que la gente quiera escuchar. Todos tenemos personas que nos gusta cómo lo hacen. ¿En base a qué? En base a que lo que dicen llaman mi atención. No es uno de cada mil. Puede ser cualquier persona que diga algo que tenga la capacidad de impactar. Recordad una cosa, estamos en un momento histórico en el que la viralidad de las cosas es instantánea. Yo digo algo, se hace viral y la gente empieza a compartirlo igual que el virus, por eso viene viral de virus, ¡boom! Llega a todos sitios. ¿Qué es lo importante? Que tengas un buen mensaje que da, de lo que tú quieras y te das cuenta como la gente sola lo comparte. Hay otra pregunta que dice ¿cómo le hacemos perder el miedo al cliente? Vamos a ver, el cliente va a tener miedo siempre porque el miedo es algo que existe como sistema de protección. El miedo es algo que de alguna manera está pensado para que sobrevivamos. Por eso el miedo no se puede quitar, pero sí podemos darle seguridad. De hecho, la gente compra por confianza. ¿Qué tenemos que hacer? Reforzar la seguridad de las personas aportándoles valor. Yo creo que el miedo es algo que debemos tomarlo como un aliado, no como un enemigo, pero solo podemos combatirlo aportando a la persona cosas que permitan que sea consciente de que nosotros tenemos soluciones para su problema. Y a partir de ahí, ese miedo irá para abajo y la confianza irá para arriba. La siguiente pregunta es ¿qué piensas tú que es el primer paso para ser un buen terapeuta? Hay muchos profesionales independientes que necesitamos volvernos digitales. ¿Cómo hacer eso? Primero de nada, hay que entender que un terapeuta es como si fuera una caña hueca. Tiene que ser una persona que esté limpia para que lo que pasa por ahí, la energía, como si fuera un agua, no se contaminen. Por otro lado, la terapia hoy en día, por seguridad para todos, no solo está presente y va a estar presente, sino va a tener que hacer a distancia. Lo que hay que hacer es utilizar herramientas como Zoom, que estamos usando ahora, como Skype, como cualquier otra para llegar a la gente. Mirar, ¿cuál es la gran ventaja del terapeuta con esta situación? Que en el pasado sus clientes estaban en su zona de influencia física. Ahora están en el mundo entero. Tengo clientes en Estados Unidos, tengo clientes en Asia, o sea, en cualquier parte. ¿Por qué? Porque no tengo distancias. Cuando trabajaba con gente cercana, tenía que coger el coche o cogerlo yo, aparcar, subir. Ahora me conecto en tiempo real. Hablo con Miami de la misma forma que hablo con una persona de aquí. Entonces, creo que la terapia ahora mismo tiene un mercado brutal porque la necesidad de terapia se va a mantener pero va a cambiar la forma de hacerlo. Va a ser todo a través de internet o por lo menos mucho más que antes. Entonces, la forma es esa, ¿no? Ponerse en medios digitales. ¿Hay algunas plataformas que aparte de Zoom y de Skype tú nos recomendarías estudiar? Vamos a ver, yo creo que Zoom hoy por hoy es la mejor con diferencia de las plataformas para mí que están funcionando. Skype creo que está medio muerta ya o está intentando reflotar pero Zoom ha venido muy fuerte. Hay algunas más, la verdad es que sí, también está Hangout que es gratuita de Google, Google está sacando también una nueva, o sea, pero creo que Zoom puede ser una buena herramienta a nivel económico no es cara pero tiene mucha estabilidad que es lo importante. El problema de las plataformas hasta no hace mucho, está GoToWebinar, hay unas cuantas que son mucho más caras, es que se cortaba, se congelaba, fijaros cómo estamos, ¿no? Estamos en tiempo real y prácticamente es como si estuviéramos al lado aunque estamos a casi 10.000 kilómetros de distancia. Entonces, con que sepan Zoom ahora es lo más importante. Yo creo que para arrancar Zoom está bien y luego ya pueden investigar de otra plataforma pero Zoom es fácil, sencillo, grabas en la nube o lo grabas directamente en tu ordenador, o sea, para mí es la herramienta ahora más potente que todo el mundo gasta, ¿no? Y al final, si los grandes lo gastan hay que gastar otra vez. Y aquí hay otra pregunta, para la publicidad, ¿recomiendas fotos o videos? ¿Qué es mejor para mover? 100% video, 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 vamos a ver, estamos en un momento histórico en el que se ha descubierto por neurociencia que una imagen vale más que mil palabras pero un video vale 1,8 millones de palabras, o sea, un video corresponde a 1,8 millones de palabras, por lo tanto, en los próximos años dicen que Facebook va a ser solo videos, en los próximos 5 o 10 años solo videos, así que anticipa uno, la gente está más atenta, es más, sobre todo está atenta cuando es en directo, ahí está más atenta aún, así que es importante que tengamos en cuenta el tema ese, hagamos directo, Facebook Live, Instagram Live, todo lo que vamos a hacer en directo, genial, y desde luego video siempre mejor que imagen y por supuesto mejor que texto. ¿Cuál es la diferencia entre el tipo de cliente de Instagram y de Facebook? Vamos a ver, Instagram coge su auge porque la gente joven lo que hace es que para que sus padres no vean lo que pone, se van a Instagram, entonces, Facebook es para gente más mayor y Instagram para gente más joven, luego también está TikTok, hay unas cuantas más por ahí para gente joven, pero Facebook para gente más adulta e Instagram para gente más joven, por lo tanto la diferencia es esa, si vas a un público joven, Instagram, si vas a un público más mayor, Facebook. Aquí hay una pregunta interesante porque si tú dices que son videos, ¿qué tan elaborados deben ser los videos? Necesitamos hacerlos porque si es live no puedes editar nada. Vamos a ver, al final del video es más impactante si parece más natural, o sea, tú puedes coger tu móvil y empezar a hacer videos así, no, estoy aquí, no hace falta, claro que si quieres editarlo va a tener más calidad, pero no es necesario, los mejores videos no son los que tienen mejor calidad de edición, son los que tienen un mejor mensaje, nosotros no nos preocupemos tanto en la forma sino en el fondo, o sea, tú puedes coger un móvil y contar algo interesante que lo vean millones de personas así y puedes montar el mejor estudio del mundo desde una tontería y no lo ve nadie. Entonces, esa es la naturalidad y la profundidad del mensaje. Es más, al principio casi es mejor tener un móvil con cierta calidad, grabarse y directamente compartirlo, que la gente vea que es algo natural, eso atrae más y conecta más. Ok, para los antropólogos ¿cómo podemos trabajar con la gente que vive en el campo? Con la recolección de datos, ¿dónde siempre no llega el internet? A veces no hay internet en el campo. Bueno, en principio la antropología la estudiamos también dentro de la neurociencia, lógicamente lo que tiene que hacer es entender cada cultura en qué entorno se mueve. Lógicamente la gente del campo tiene unas limitaciones desgraciadamente tecnológicas, a veces por dispersión, usted es un país muy muy grande y lógicamente la gente está muy aislada. Lo que tenemos que buscar son medios de comunicación que permitan que esta gente pueda estar en contacto con nosotros de la forma más sencilla posible. Lógicamente internet sería la óptima y si no puede ser esa, tenemos que buscar medios para los... en cualquier caso si no hay internet pues tenemos que seguir trabajando en el tema presencial porque no hay otro remedio. Es la única manera que tenemos de comunicación. Aquí hay otra pregunta sobre la educación. ¿Qué piensas que va a pasar con el tema de ir al colegio o todo se va a quedar virtual? Vamos a ver, es como el teletrabajo. Se van a cerrar más de un millón de metros cuadrados en Estados Unidos de oficinas porque la gente ya se queda en casa a trabajar. Ahora aprovecharse y decir, ok, como funciona bien, pues mira, no vengas a trabajar. Lo que evidentemente se ahorran es el espacio y demás. El colegio va a ser algo similar. Va a haber mucha formación online pero creo que eso es positivo porque nos permite evitar en muchas ocasiones desplazamientos innecesarios y la tecnología nos está ayudando porque la tecnología ya lo puede permitir con el 5G, por ejemplo. Entonces, yo creo que el tema del colegio, el tema presencial no va a desaparecer de golpe pero es como los libros. Los libros físicos van a ir siendo sustituidos por libros digitales pero no por nada sino porque lo gente es más práctico llevar en un ebook de estos 3.000 libros que tener 3.000 libros encima. De hecho, yo recuerdo y tú recuerdo me imagino que tú también recordarás antiguamente cuando íbamos con el CD para escuchar música que ibas con una caja así de CDs ahora vas con Spotify y tienes todas las canciones del mundo en el mismo sitio que haces fotos que llamas por teléfono o sea, qué sentido tendría ir otra vez con un montón de discos habló de los CDs pero los de atrás iban con discos que era un peor se rayaban y iban más grande por lo tanto es inevitable que el tema de la tecnología esté presente y mucha gente va a poderse formar desde casa con más seguridad con más tranquilidad y con más comodidad. Eso que dices es tan cierto porque ahora mi hijo cuando ha visto una radio con casete me ha dicho ¿qué es eso? Parecemos de museo. No, no, no pero escucha pero no hace tanto escucha no hace tanto de eso ¿no? Y yo me acuerdo coger con los bolis para la cinta dar la vuelta para poderla removidar ¿te acuerdas? O grabar la cinta de la radio que se escuchaba la voz del locutor y cuando estaba la canción a punto de terminar decía algo el tío y me ha roto la canción y hoy en día Spotify está todo pero cualquier canción la que quieras ahí está entonces no podemos ser ajenos a esa realidad ¿no? Está para quedarse y tenemos que ser conscientes que los niños que son nativos digitales ya van a usar hasta para estudiar. Wow Aquí hay otra pregunta que dice ¿usted cree que la situación del coronavirus es parte de una tercera guerra mundial o intereses de élite ya que será parte de un nuevo orden mundial? Sin duda sin duda vamos a ver lo tenemos que tener claro es una cosa las pandemias mirad somos más de 7.000 millones de personas y el mundo de alguna forma está demasiado poblado entonces hay que sacar cosas de vez en cuando guerras virus para aligerar un poco la humanidad ¿no? Por eso sin duda tiene que ver con eso pero ya hace años que los masones nos hablaban del nuevo orden mundial los illuminati nos hablaban del nuevo orden mundial claro que sí con la excusa de protegernos nos ponen cámaras en las calles con la excusa de protegernos nos van a poner vacunas con la excusa de protegernos nos van a poner un chip con la excusa de protegernos ya no pagamos con dinero muchas tiendas que ponen mejor pague con tarjeta no pague con dinero porque puede contagiar pero también la tarjeta deja un rastro por lo tanto es más control sin duda yo estoy con la teoría de la conspiración que esto es una tercera guerra mundial oculta en la que los poderes fácticos están intentando una vez más controlar a la humanidad a través del miedo que es la forma más sencilla el confinamiento y el miedo quédate en casa cuidado cuidado eso te asusta lo que me digas haré porque el miedo es fácil para manipular a la gente ¿y en qué etapa de esa guerra estamos? ¿estamos al principio? ¿cómo lo ves tú? ¿cuánto largo ves? no, estamos en el principio estamos en el arranque estamos en el arranque porque pensaron una cosa en erar está más que probado ya que China ha tenido muchos más muertos de los que declara muchos más que los hospitales que empezó a construir en teoría rápidamente dicen los ingenieros que es imposible que canalizaciones todo se haga tan rápido lo que pasa es que ellos dan una imagen del exterior entonces tenemos que entender que los países comunistas tienen ciertas limitaciones de información que dan fuera nosotros no sabemos el alcance real de la enfermedad recordar que los mismos asiáticos que nos han hecho la enfermedad nos están vendiendo las mascarillas nos están vendiendo los respiradores nos están vendiendo todo ellos crean el problema y luego te venden la solución pero esto ya sabe en el mundo de la informática las empresas que venden antivirus suelen ser las que crean el virus primero es lo mismo claro entonces ¿cuál es el gran negocio? darte el problema y luego la solución por lo tanto estamos todos pidiéndole por favor a China que nos has contagiado véndenos las mascarillas véndenos los respiradores y dentro de nada véndenos las vacunas claro es todo un plan mira hay un libro que se llama eso se dice en español el complot para destruir América es un libro chino que hace años que China quiere hacerse mira Oso sí exactamente Owell en 1984 con el gran hermano China quiere ser el líder mundial de hecho ya ha quitado de la bolsa el dólar como moneda la gente no sabe lo voy a comentar yo para que lo sepáis la supremacía de Estados Unidos está basada en los petrodólares ¿por qué? porque cuando los países digamos productores de petróleo los países musulmanes descubrieron esa reta los americanos les ofrecieron protección a cambio de que el billete o la moneda de compra de petróleo fuera el dólar entonces si te das cuenta siempre el dólar ha sido el valor del no sé del petróleo está a 20 dólares ¿por qué? porque ellos tenían ese acuerdo con los productores de petróleo de que la moneda oficial de compra y venta del petróleo fuera el dólar los chinos ya han quitado el dólar del medio los chinos están buscando de alguna forma dominar el mundo y son mil millones de personas están en todos lados por tanto no sé si pasó allí pero aquí en España los primeros que se fueron cuando empezó el virus fueron los chinos cerraron sus tiendas los primeros fueron ellos por lo tanto no estoy diciendo nada contra ellos cuidado no quiero decir nada contra los chinos pero sí quiero deciros que China es una gran potencia y le beneficia mucho esto mientras todo el mundo está arruinándose China está ganando más que nunca pensemos si es casualidad o no justo esta mañana alguien me decía de repente China ahora va a tener problemas porque el mundo se va a enojar con China porque ellos han traído el virus pero eso no va a pasar no no porque China se va a poner en el modo de ayudarte yo te vendo el tema pero aparte pues arregla de tres los japoneses tenían que estar enfadados con los americanos que tiraron la bomba atómica o los franceses con los alemanes que les invadieron pero al final la memoria del ser humano es muy pequeña entonces te enfadas un minuto pero al final ellos no fue culpa mía un bicho que bueno tenemos que entender una cosa eso es cierto en China la gente son tanta gente que comen de todo comen perros comen de todo por tanto si es cierto que ellos son más propensos a coger enfermedades porque están en contacto con cualquier tipo de animal pero creo que al final los grandes beneficios han sido ellos diga una cosa ¿cómo puede ser que no llegara a Pekín el coronavirus o a Shanghái y llegara a Italia? si está mucho más cerca hay cosas que si uno empieza a pensar es raro o sea es como decir vamos a ver hay un contagio en Cochabamba ¿vale? y nos contagiamos en Madrid pero no se contagiaron en Santa Cruz está más cerca en teoría ¿no? hay muchas incógnitas que no sabemos pero vamos a hacer es protegernos porque está a lo largo que es algo que va en serio y que si no nos protegemos podemos tener problemas ¿qué consejos das ahora con el tema ese del dinero de ahorrar en dólares ahorrar en bolivianos o igual todo la economía está ¿qué hacemos con el tema económico? sin duda hay que ahorrar en monedas estables el dólar es estable el euro es estable hay que buscar monedas estables el boliviano en este principio en este momento no sé exactamente cómo está pero por ejemplo en Argentina ahora mismo está 100 pesos un dólar hace poco les estaba más o menos así yo cuando estuve hace bueno cuando nos volvimos nosotros que estuve por ahí estaba 45 pesos un dólar y ya estaba 100 ¿no? por lo tanto cuanto más estable sea la moneda mucho mejor por lo tanto si la gente puede ahorrar en euros o en dólares siempre va a tener más capacidad de recuperar su dinero que si se hacen monedas poco fuertes aquí te están preguntando con la industria de los bienes raíces y la industria de la construcción si alguien va a requerir mano de obra ¿cómo ves toda esa industria? pues la construcción va a seguir adelante porque es imprescindible pero sí es cierto que es el buen momento para la gente que tiene dinero comprar porque mucha gente que se ha quedado sin dinero tiene que vender aquí en España las empresas que más están vendiendo son las inmobiliarias y las empresas que compran oro pues la gente cuando no tiene dinero va a vender su alianza va a vender lo que tiene ¿no? por tanto siempre que hay crisis el precio inmobiliario baja porque la gente tiene que deshacerse casi a cualquier precio de su propiedad para hacer frente a sus deudas por tanto es una buena oportunidad para inversores y para gente que está en el mundo inmobiliario la construcción seguirá adelante porque es imprescindible es un motor de los países por tanto seguirá lo que pasa con más medios de protección ¿entonces tú piensas que para invertir es bueno comprar también bienes raíces que ahora es un buen momento? siempre siempre los bienes raíces son una buena garantía porque es algo sólido ¿no? es algo que puedes tocar que puedes mirar que puedes vender en un momento dado que tiene un valor en teoría que sube pero lógicamente hay que tener en cuenta que puede venir una crisis y por liquidez necesitas vender pero siempre siempre una casa un terreno se revaloriza poco o mucho pero un coche por ejemplo nada más sacarlo de concesión vale un 30% menos el mismo día que lo sacas llega un 30% menos tenemos que invertir en cosas sólidas oro evidentemente temas de bienes raíces o en cosas que tengan mucho valor aquí hay una segunda pregunta ¿qué negocios físicos tendrían que funcionar ahora? pues básicamente ahora lo que funciona son los supermercados las empresas que tienen comida para llevar y lógicamente las farmacias porque son tres de los imprescindibles aquí en España no sé si ahí también por ejemplo los primeros días la gente compraba papel higiénico carros llenos de papel higiénico no sabíamos para qué la gente compraba cientos de rollos no sabemos cuál era el fin porque no era contra el coronavirus pero era un tema de una especie de decir no me quedé sin nada por eso yo creo que lo que tenemos que dar cuenta es que los supermercados lógicamente por el tema de que la gente tiene que comer son buenos sitios para hacerlo aunque tengan limitaciones las farmacias porque la gente necesita medicarse y por supuesto la comida para llevar no la comida que la gente vaya a comer sino que la gente llame y lleve la comida a casa pero como por ejemplo este cliente que dices que tiene discotecas y bares eso ya no va a volver si tú mismo dices que la gente tiene memoria a corto plazo será que se olvidan y vuelven a hacer la vida como antes que en discotecas ya han vuelto la gente ahora estamos en fase 1 fase 1 es que puedes salir a pasear hacer deporte y tal pero la gente se pone a reunir ya la gente se olvida muy rápidamente de esto esta fase de discotecas y pubs lógicamente va a sufrir al menos hasta el final de año porque si la discoteca acaba en 300 solo podrá entrar 100 y además con mascarilla y lavándose las manos y de uno en uno y los baños o sea no va a ser como antes que era más sencillo va a poder reflotar pero a lo mejor para el año que viene quizás poco a poco podrá recuperar lo que ahora era 300 personas dentro ahora mismo los cines por ejemplo están cerrados ¿por qué? porque imagínate un cine que caben 100 personas solo pueden entrar 30 a cómo tienen que cobrar la entrada para que les haga rentable y si cobran mucho la gente no va y si cobran poco pierden dinero por tanto los cines no abren porque no les conviene hasta que no puedan meter al menos el 80% de su capacidad no van a abrir por esto igual muchos negocios tendrán que esperar si pueden a que esto se vaya regularizando pero como mínimo para el principio del año que viene aquí hay una persona que dice yo tengo un salón de eventos y tengo deuda en el banco para tener ese negocio ¿qué hago? pues es un mal momento es un mal momento ahora para tener un sitio físico de este tipo yo creo que lo que tienes que hacer es negociar con tu banco en esa situación no sé si pasa en Bolivia o aquí en España los bancos están de alguna forma aplazando los pagos de cuotas aplazando todo a la gente por el tema del coronavirus pero está claro que durante una temporada desgraciadamente no digo que no puedas utilizar el salón pero con mucha menos capacidad así que empieza a pensar ya ¿qué podrías hacer en él? que permitiera optimizarlo con mucho menos espacio útil de que tienes ahora mismo aquí dicen ¿cuál es tu percepción del peligroso realmente que es este virus para regresar con otros niños a las guarderías? el virus realmente es potente porque lo que hace es que inflama los pulmones con el virus lo que es es una especie un tipo de neumonía que depende de las defensas evidentemente no se puede superar con facilidad pero como comentábamos a los niños no les afecta ni a los adolescentes por eso decimos que es muy raro que un virus sea tan selectivo la peste negra o la peste bubónica se llevaba por delante de niños a todo el mundo pero esta que ha salido de un laboratorio no sabemos dónde ha salido va a la gente que ahora mismo es menos productiva por tanto suena a limpieza yo solo digo eso porque que el virus tenga esa capacidad de discernir de quién contagio es raro si es cierto hay gente joven que muere por ejemplo médicos claro porque están muy expuestos al virus lo mismo que yo me expongo contigo 5 minutos que esté 24 horas rodeado de enfermos si no me protejo bien al final el virus en cantidades muy grandes es letal para cualquiera hasta para un niño pero en contagio normal es para mayores por tanto yo creo que sí que tenemos que pensar en que es malo pero los niños gracias a Dios están más bien protegidos eso me trae a recuerdo aquí en la sala hay dos personas que son médicos que están ahorita todavía sin ir a trabajar pero están muy muy preocupados porque tienen que ir a un hospital a hacer servicio y están con esa ansiedad ¿qué haces si eres médico y sabes que te toca ir y enfrentar a todo esto? hombre evidentemente lo que tienes que hacer es protegerte tienes que ir lo más protegido posible en el tema de guantes en el tema de mascarilla hay unas protecciones que se van ahora mismo delante es como un plástico transparente yo creo que el gran problema que ha habido en España en Italia por lo que hay tantos contagios aquí hay como 14 o 15 mil médicos contagiados el tema es ese la falta de protección ¿por qué? porque fue de repente de la noche a la mañana vino el virus no nos avisó entonces había medios pero no tantos medios entonces el médico que tiene que enfrentarse tiene que estar lógicamente preparado para ello si no le da al hospital los medios tienen que buscarlo por su cuenta pero si un médico va a trabajar va a estar muy expuesto al virus y el virus es tremendamente contagioso porque si querés nos tocamos la cara unas 2.000 veces al día entonces como ya has tocado algo y tocas la cara y la nariz al final termina por contagiarse por lo que yo creo que la protección es máxima yo creo que deben pedir medios y si no buscarlo por su cuenta pero no vayan a pecho descubierto porque probablemente puede que lo cojan Marisol te voy a dar micrófono porque aquí tenemos un médico también Marisol que bueno habilita tu micrófono hola que tal hola Marisol buenas tardes también en España yo he vivido unos años igual allá que bueno donde vivías mucho cariño por allá yo he vivido en Palma de Mallorca unos 4 años que bueno y si me ha encantado y bueno como médico sí la verdad es que el principio entre mis compañeros de trabajo yo antes trabajaba más en el área de emergencias que es la más expuesta sí había una paranoia y un estrés terrible ¿no? por la incertidumbre dada la situación también de los sistemas de salud de mi país que son más escasos obviamente que en Europa en España tienen un sistema de salud uno de los más sólidos del mundo yo he conocido y realmente es increíble y aún así han colapsado entonces a mí al principio me horrorizaba ¿no? la idea de que llegara a Bolivia yo decía ¿cómo? si en los hospitales acá en Bolivia en las áreas rurales en los hospitales básicos en las postas de salud que llamaban allá en los básicos donde están los médicos familiares pues se tiene un sistema organizado acá era más complicado ¿no? recién veo que nuestro país está costando todavía hay mucha desorganización porque no hay la suficiente población de sanitarios o de personal de salud pero son son gente muy resiliente que está tomando igual fortaleza y no queda de otra ¿no? si el médico no toma fortaleza en las en las emergencias y en todas las áreas de salud es difícil sostener la pandemia a mí me toca a esta época trabajar sobre todo ahora en quirófano trabajo apoyando en quirófano y bueno también nos toca a veces ingresar pacientes de emergencia accidentes pancreatitis apendicitis cirugías de emergencia y nos toca manejarlos como pacientes positivos y tenemos que tener todos los implementos ¿no? y es duro porque hay lugares donde no tienen acceso ni para un barbijo ni una mascarilla quirúrgica simple entonces nos toca a nosotros proveernos de donde sea para protegernos porque representa contagiar a tus familias tú mismo entonces ha sido complicado al principio ¿no? incluso yo no dormía las primeras semanas con el estrés pero creo que hay que he ido tomándolo con más templanza este tema para poder seguir de lo contrario va en nuestra contra ¿no? no solo como personal de salud sino como lo que transmites a la sociedad toca ser fuertes toca templarse toca hacer un trabajo espiritual también para poder ejercer tu trabajo en el área que sea como padres como jefes de familia como médicos para poder transmitir esa seguridad y las buenas costumbres las buenas maneras y todas las medidas que estamos tratando de propagar para esta nueva realidad ¿no? para esta nueva normalidad y salir adelante así es la verdad es que soy auténtico héroes los médicos en el tema de la salud pero ya digo que aquí en España que no aprendimos rápido de Italia pues lógicamente los medios tardaron en llegar vosotros que lo hacéis de vocación porque uno no puede ser médico de profesión solo tiene que ser de vocación pues a veces por el ímpetu de querer ayudar habéis incurrido sin daros cuenta en temeridades ¿no? hay que protegerse aquí si vierais bueno en la televisión lo podéis ver ahora que ya estamos más lanzados ya hay muchos menos contagios y muchas menos muertes la gente va hiperprotegido como si fuera entrar una central nuclear ¿no? o sea completamente protegidos porque recordar que el barrijo o la mascarilla te protege pero por los ojos también te puedes contagiar o cuando te tocas ¿no? por lo tanto yo creo que tenéis que enfrentaros pero como mínimo con una protección que ya que vais a estar tan expuestos no permita que os llegue a vosotros y por desgracia podéis llevarlo a casa ¿no? como tarda 15 días como sabes el tema en empezar a dar síntomas tú puedes irte a casa sin darte cuenta contagiar a todo tu barrio y cuando te das cuenta que estás contagiada ya no hay mal tratado todo el mundo también está exactamente exactamente entonces bueno los médicos nos estamos tratando de proveer y nuestro país también está arrancando o sea yo sé que son cosas que no estamos percibiendo pero hay empresas por ejemplo que hacían trajes para trajes de ternos y demás una empresa que se llama Kijulio se ha emprendido ahora creando barbijos quirúrgicos toda la industria se está reinventando ¿no? y readaptándose también para poder uno sustentarse y también para proteger a la sociedad y para poder sostener las necesidades de material también de bioseguridad entonces creo que eso está pasando en todo el mundo en España en el mundo desde Estados Unidos como bueno Estados Unidos tiene la potestad Trump de poder decir bueno tal industria se ocupa de hacer respiradores ¿no? entonces Bolivia yo creo que todo el mundo se está reinventando en todas las áreas yo lo que recomiendo a todos es que os fijéis en lo que hemos pasado por ello estamos pasando porque la verdad que al final no deja de ser algo que os puede ayudar a entender que lo que hemos pasado otros puede servir como experiencia para evitar ¿no? y el tema que te digo el tema de la distancia social el tema de la mascarilla lavarse mucho las manos intentar evitar estar en contacto con personas que sean en teoría candidatos a tener el virus y sobre todo proteger mucho a los mayores los mayores son los que están cayendo como moscas porque lógicamente son los más delicados de salud y por tanto este tipo de cosas les lleva a muerte ¿no? nosotros cuidemos mucho de los mayores que son realmente los grandes perjudicados Eduardo aquí tenemos a Gonzalo que quiere hacerte una pregunta claro que sí adelante gracias Eduardo por tu tiempo y por dar esta charla ¿qué tal? y creo que va con lo que acaba de decir Marisol que pronto tenemos que reinventarnos están surgiendo seguramente y van a surgir más negocios o diferente tipo de emprendimientos entonces hay hay muchos emprendedores que se han quedado a medias y que de pronto las cosas le han cambiado y de pronto el tablero ha cambiado entonces ¿qué sugieres tú a nivel de los emprendedores? ¿dónde entrar a emprender? porque son todos de alguna manera están desesperados estaban sus procesos de emprendimiento habían gastado tal vez dinero ya en varios aspectos pero ahora las cosas cambiaron y tienen que readaptarse vamos a ver muchas gracias por la pregunta Gonzalo básicamente te puedo decir una cosa yo creo que uno de los mayores problemas que tiene la gente es el apego no importa la inversión que hayas hecho si lo que estás haciendo ahora ya no funciona hay que soltar lastre y lo digo porque creo que ahora mismo todo lo que no sea a través de redes sociales de internet a través de de algo que permita que podamos hacerlo pase lo que pase desde cualquier parte del mundo seguiremos anclados el negocio que la gente entiende como negocio en muchos países es el negocio que tiene una persiana una llave que abre la puerta y un teléfono fijo y eso es una vez más un negocio del siglo XIV XV, XVI o XVII por lo tanto pensemos cómo podemos utilizar la tecnología a nuestro favor app para móviles se están creando muchas cosas interesantes una app por ejemplo que cobre 0,50 centimos por cada descarga pero puedes tener millones de descargas como decíamos el tema de YouTube el tema de cursos online infoproductos hay miles de cosas por un emprendedor que realmente tenga la visión pero lo que uno puede hacer es indar hacer algo que ya no va a funcionar porque lógicamente es como si yo dijera vamos a montar una fábrica Gonzalo ahí en Bolivia de faxes tú me dirás Eduardo una fábrica de faxes porque aquí ya nadie compra fax es más nadie lo usa el fax por lo tanto es lo mismo pensar en cosas que ya no funcionan es como pensar en cámaras que no sean digitales ¿cuántas empresas fabrican cámaras no digitales? pues ninguna pues ya no hay demanda de cámaras no digitales ¿cuál es la conclusión de esto? te digo que no importa lo que la gente ha hecho que haga borrón y cuenta nueva que suelte el astre que ponga su foco en otra cosa mira crear por internet es mucho más sencillo y mucho más barato que crear cosas físicas crear hoy día una página web e-commerce es súper barato drug shipping puedes tener tu tienda en Amazon hay montones de cosas es que de verdad me encantaría que un día me invitarais con tiempo y os doy mil ideas porque está todo ahí tú puedes hacer una tienda en Amazon ahora gratis y no tienes que tener ni productos coges productos de otros los pones en tu tienda y te llevas una comisión solo tienes que darle visibilidad a la tienda créeme hay alternativas pero hay que estar atento a esas si estás atento a las alternativas que tenías siempre estás perdido muchas gracias gracias Gonzalo por participar gracias Eduardo gracias gracias por tu tiempo yo quisiera que nos des un mensaje para esto que estamos pensando que va a volver a la normalidad y ya no va a pasar ¿qué hacemos para hacer las paces con esto del apego? porque creo que ese es el apego a volver a los hábitos anteriores y nos va a tomar creo que un poco más de conciencia y otro paradigma primero que nada quiero pedir disculpas por haber empezado un poquito más tarde el tema es que tenía un directo y cuando terminé el directo con una persona de México me conecta así que perdón y también los problemas técnicos que no encontraba el micro así que primero que nada disculpar por otro lado creo que el mensaje tiene que ser un mensaje de esperanza evidentemente es un momento de cambio el ser humano tiene como fin último como hemos comentado la supervivencia por tanto todo lo que le saca de su zona de confort pues lógicamente no le gusta pero estamos en constante evolución y cambio por lo tanto lo que está pasando en este momento es parte de la historia del ser humano como hemos dicho que ya pasó en el pasado y volverá a pasar en el futuro por lo tanto lo que tenemos que hacer es simplemente tener la capacidad de entender una máxima de Charles Darwin que decía que los animales o los seres que sobreviven no son los más fuertes ni los más inteligentes ni los más rápidos sino los que mejor se adaptan al cambio los que más rápido se adaptan al cambio soltar cosas no tenéis nada tenéis el usufructo temporal de vuestro negocio de vuestra tienda de vuestra no, no, no soltar y pensar ¿qué puedo hacer ahora rápido para ponerme a generar ingresos de forma automática esa es la clave como comentaba antes cuando estaba Gonzalo presente hablando en el tema el tema de internet nos da muchas posibilidades pero es que incluso si investigan un poquito crear drug shipping o hacer tiendas en internet es mucho más barato que muchas de las cosas que la gente hace por ahí y creo que ahora es el momento de hacerlo buscar un producto exclusivo algo original crear el mercado buscar la necesidad y empezar a facturar desde tu casa sin moverte es posible y ahora mismo no solo es posible sino es necesario ok gracias Eduardo espero que nos veamos en otra charla que nos puedas dar estoy más que feliz de tenerte que lindo no, no gracias a vosotros repito la oportunidad será más puntual y lo que espero también es verte pronto a todos si es posible en persona porque tenemos los billetes de avión para Bolivia o sea que en breve si no pasa nada volveremos por ahí así que vamos a poder aunque se saluda mejor el codo como sea pero el tema es que nos veamos pues doy las gracias contar con saludar a Ceti por favor está por aquí está aquí y hasta la retaguardia pero hola hola acá estoy acá estoy yo no los escucho si yo no los escucho ahora ahora hola corazón hola a todos buenas noches por acá buenas tardes por Bolivia así que bueno yo estaba acá en un costado escuchándolo a Eduardo y adivinando un poco lo que hablaban gracias 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 por hacer esto posible espero que nos veamos en persona nuevamente para mí es un honor saber eso que podamos dar herramientas a todas las personas que están buscando otra alternativa tal cual tal cual pero bueno en esta situación donde todo el mundo todo el planeta está unido dentro de esta pandemia bueno también es una forma de estar unidos a través de internet fíjense ustedes están bueno en Bolivia y no sé el resto de la gente en qué lugar está nosotros en España y la verdad que podemos estar hablando como si estuviéramos con un café así que bueno esperamos que esta barra virtual se rompa y pronto los podamos ver cara a cara y cerquita que así sea gracias Ceci muchas gracias un beso y buenas tardes a todos gracias chao lo dicho estoy a todo servicio ha sido un placer y un honor estar con vosotros y vosotras y cuando queráis nos reunimos de nuevo y lo que yo puedo ayudar estoy aquí para servir no para que me sirvan así que gracias a todo el mundo por estar y por ser gracias chao Eduardo muchas gracias hasta pronto chao chao chicos en media hora nos vemos chao